Noche de los Mejores Es importante este reconocimiento que se hace desde acá a quienes contribuyen al desarrollo de nuestro municipio, de nuestra región y estar hoy haciendo presencia en la administración municipal es algo que también es importante para lo que nosotros queremos mostrar de manera positiva, generar confianza en la ciudadanía y dar ejemplo en la ejecución de los recursos públicos. Es algo importante para nosotros poder estar en esta noche también en este evento. Además de eso, usted también se encuentra en la lista de nominados de estas 10 categorías. ¿Cómo se siente de seguir aportándole al municipio y a la región tantas cosas buenas como lo dice la comunidad? Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos de la labor que hemos podido desarrollar durante esos 3 años. Nos sentimos muy contentos de poder atender las necesidades de la comunidad, poder haber resuelto temas que hacía mucho rato estaban sobre la mesa y que hoy con la fortuna y con la voluntad de Dios se ha podido resolver. Gloria a Dios, las cosas han salido muy bien. Nos sentimos confiados de poder seguir haciendo un trabajo importante para el beneficio de nuestro pueblo tulueño y importante también poder entregar este mensaje positivo para la comunidad. Alcalde, un mensaje para todos los empresarios para que sigan creciendo y que también le sigan aportando a la región como hoy lo han hecho para que en próximos años sean nominados a la noche ULAG. Bueno, que se generen procesos de innovación, que se generen procesos que permitan explorar nuevas alternativas de desarrollo social, económico, que sigan creyendo en la pujanza de la gente de esta tierra maravillosa y que sigamos contribuyendo al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de los Vallecaucanos. Alcalde, gracias por acompañarnos y que disfrute esta noche Blanca. Muchísimas gracias. Todos ustedes sigan conectados con esta importante transmisión porque ya seguimos con más nominados de la noche Blanca.